Alana Yiteras, ya descubrimos cómo se pronuncia tu apellido Alana. El misterio, el misterio. Dale, entra a la casa porque pues nunca he hecho en realidad un reality así, que sea 24-7, siempre han sido pues de cocina, entonces pues creo que es un reto nuevo muy interesante. Mira, no, no, o sea, yo sé muy poco que terminé, entonces mira, mi corazón está bien. Tarte, ¿qué fue lo que pasó con el chico, con Sebastián? Si quisieras contarnos, porque yo me quedé con esa duda, yo los vi muy contentos en el reality. Qué chistoso. Sí, ¿verdad? Sí, como que no, no me da miedo, muchos dicen, qué polémico que esto que el otro, no sé, yo lo veo más divertido. Al final digo, yo sé que nunca anduviste con Emilio, pero ahorita ella anda de novia con Emilio. Sí, sí he visto, la verdad se ve que tiene una relación muy bonita, entonces. Me encuentro con mi querida Alana Yiteras. Ya descubrimos cómo se pronuncia tu apellido, Alana. El misterio, el misterio, sí, es que es complicado, pero Yiteras. Oye, estamos en tu despedida ya unos días de internarte en la Casa de los Famosos, ¿cómo te sientes? La verdad emocionada, no sé si debería estar nerviosa, pero no estoy todavía, no sé si es que no me ha caído el 20, pero yo estoy emocionada. ¿Cuántas maletas llevas? Uy, yo les diría dos grandotas más grandes que yo y una chiquita, o sea, yo soy como que puedo ir a estar una semana, pero necesito maletas como si fuera a estar un año, así soy en los viajes, como que prefiero, o sea, no quiero estar adentro y, ay, ¿por qué no traje esto? No, yo soy precavida de que en toda mi casa, vámonos. ¿Qué tal? O sea, pero sí llevas bastante, porque digo, hay muchas, hay para las galas, para las nominaciones. Claro, yo tengo solo una maleta, por ejemplo, de skin care, o sea, trato de cuidarme mucho ahorita la piel y así, porque me empezaron a salir granitos, entonces tengo así de que 8 jabones, 200, sí. Oye, Alan, es un reality muy diferente, siempre ganas en los realities, llevas dos ganados, ahora es un reality totalmente diferente en donde a lo mejor sí vas a cocinar, obviamente, pero no es el que mejor cocina. Claro, no, es un concepto súper diferente y de hecho fue como el motivo por el cual me animé y dije, sí, dale, entra a la casa, porque pues nunca he hecho en realidad un reality así, que sea 24-7, siempre han sido pues de cocina, entonces pues creo que es un reto nuevo muy interesante. Oye, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a tomar la cocina de inmediato? No, la verdad no voy con la mentalidad de apoderarme de la cocina, porque sé que van otros que igual cocinan muy bien, entonces creo que para que haya paz lo mejor es que sea democrático, digo, si quieren que yo les cocine con todo el gusto del mundo, ¿verdad? O sea, me encanta, yo feliz, pero voy más como pues a verlo, como que fluyendo a ver qué. Oye, ¿y vas solterita? Hoy soltera, hoy soltera. ¿Y abierta a conocer gente? Mira, no, no, o sea, yo sé muy poco que terminé, entonces mira, mi corazón está bien, pero pues o sea, todo toma su tiempo, ¿no? O sea, hace apenas como tres semanas que sucedió todo, entonces no voy con la mentalidad de, uy, me quiero enamorar, ¿eh? El siguiente, la verdad no, voy más en mentalidad de hacer amigos, pero bueno, nunca se sabe qué puede pasar, ¿verdad? Como digo, yo no voy a buscar el amor, pero si el amor me encuentra, pues qué se le puede hacer. ¿Cómo puede pasar? Oye, yo quiero preguntarte, ¿qué fue lo que pasó con el chico, con Sebastián, no? Si quisieras contarnos, porque yo me quedé con esa duda, yo los vi muy contentos en el reality. Sí, pues o sea, sí, o sea, yo, todo, todo, si a veces las cosas no salen como uno espera y pues nada, es que podría decir mucho, pero la verdad no me gusta hablar más de las personas, la situación no terminó muy bien, en mí no quedó, pues nada, a veces la gente supongo comete errores, pero yo prefiero, mira, quedarme con lo bonito, yo calladita, si él en algún momento sale a hablar, pues supongo que lo sabrán por él, pero, pues nada. Oye, pero hoy te puedes hablar con él o terminaron mal realmente? No, sí, las cosas no terminaron muy bien, la verdad, lamentablemente. Porque tú sabes que en la casa de los famosos hay muchas confesiones, posiblemente a lo mejor en algún momento te animes a contar parte de tu versión dentro de la casa. Ay, no sé, yo no sé qué pueda pasar, mira, no puedo decir de que, ay, voy a contar, no voy con la intención de hablar de eso, la verdad, porque no es como mi punto focal en este momento, como que ya me quedo con lo bonito, la verdad, yo sí me enamoré mucho, o sea, yo lo quise mucho en su momento, entonces me quedo como con esa parte y ya, mira, yo creo que si ustedes se enteran va a ser más por Bebeshita que por mí, porque yo le dije, calladita, pero a ella se le sale todo, entonces no sé, yo no sé qué vaya a pasar ahí adentro, es que allá adentro todo puede pasar, imagínate. Puede pasar exactamente, oye, y ahora, ¿ya viste la casa? Hay tres cuartos. Hay tres cuartos, ya. ¿Cuál te vas a ir? La verdad me llama la atención el fuego, como que en los elementos, ya sabes de la espiritualidad y así dicen que el fuego es como el espíritu fuerte y así, entonces como que me llama la atención, no sé, pero más que el elemento creo que en donde haya más gente que conozca, amigos, ¿no? Por supuesto. Oye, ya tenemos 21 confirmados según mis cuentas, quiero darte esta dinámica, te voy a mencionar rápidamente a los confirmados, si tú me dices alguna impresión que tengas de ellos, ¿estás lista? Estoy lista. Perfecto. ¿Lupillo Rivera? Ay, yo siento que me puedo llevar muy bien con él, no sé por qué, como que lo veo y se me hace muy tierno, ternura. Y él cocina, ¿eh? Sí, cocina, perfecto. ¿Tali García? Tali García la conozco, siento que es fuerte, como carácter fuerte, si pudiera decir algo como impotente, no, no, como imponente. Ok, perfecto. ¿Gregorio Pernia, el tití? Divertido, lo amo. Lo conozco en persona por Top Chef, pero, o sea, no tanto, pero la verdad el tiempo que, o sea, el momento que lo conocí, lo quiero mucho y, sí, muy lindo. Uno de los favoritos, ¿eh? Maripili Rivera. Ay, Maripili, siento que va a llevar como el sazón. Exacto. La Divaza. La Divaza, mira, yo creo que a todos nos va a poner fashion, yo creo que sí, la diría como la fashion. Oye, muy creador de contenido, así que seguramente te estaremos viendo haciendo algo. Yo creo que nos podemos llevar muy bien, la verdad no tengo el placer de conocerlo, pero sí. Ahora, José Reyes. José, ay, yo lo veo y como que se me hace una persona súper linda, como con un, con un alma como muy humilde, muy lindo. Muy bien. Fernando Lozada. Es un amor, ¿eh? Sí, ejercicio. Yo creo que muchos allá se van a dar su taquito de ojo en casa. Pero va con candadito, mi querido Fernando. Exacto, con respeto, con respeto. Claro. Oye, ¿alguien guapísima? Ariadna Gutiérrez. Uy, yo la vi, Dios mío, espectacular, reina. Pues, sí, ¿no? Tal cual. Literal, literal. Clovis, soltero, ¿eh? Ah, lo vi, como que viaja mucho, ¿no? Se me hace como que así alma libre, viajero. Oye, y mucho reality de amor a él, así que va con todo, ¿eh? ¡Adiós! Sophie Durán. Ay, la verdad me emociona mucho conocerla. Es como de las primeras veces que me va a tocar estar en un reality con alguien de mi edad. Siento que nos podemos llevar muy, muy bien. De hecho. Carlos Gómez. Carlos Gómez. Ay, ya sé, claro. Por favor. No sé si estás viendo esto, pero ojalá sea mi entrenador. Ya quiero volverme fit. Ay, la bebechita. La amo, ¿qué voy a decir? La mejor de todas. Por supuesto. Ahí va a haber ahí una complicidad entre ustedes, ¿no? Pues, o sea, a ver, ella tiene mi amistad. Sabe que jamás en la vida la traicionaría. Entonces, mi lealtad. Sí, está sí a mente con bebechita. O sea, ya se dijeron, no nos vamos a nominar. Ah, definitivamente. O sea, eso ni siquiera no lo hemos dicho, pero yo creo que está, o sea, jamás en la vida la nominaría. No podría. Perfecto. Alguien muy polémica, que la conocemos, Enrique Famosa Latina, Mariana González. La verdad, o sea, no tengo el placer de conocerla mucho, pero pues yo siento que, es que yo siento que me puedo llevar bien con todos, pero bueno, ya dentro de la casa no sé qué pueda pasar, ¿verdad? A ver qué puede pasar. La bronca. Ah, la bronca también. Pero yo he visto que dicen como, ay, como su nombre, puede haber mucha bronca, pero es que yo, yo vi, o sea, vi sus fotos y se me hace como que se ve muy linda, no sé. O sea, como que, no sé. Es nada más el nombre, pero seguramente debe tener su carácter. Ay, Dios mío, la bomba estalla, pero si ya, como tú dices, si ya pudiste con Laura Zapata, con Alfredo Adame. La verdad, se me hace como divertido, chistoso. Sí, ¿verdad? Sí, como que no, no me da miedo. Muchos dicen, qué polémico que esto con el otro, no sé, yo lo veo más divertido. Siento que nos podemos divertir mucho con él ahí adentro. A ver qué pasa con el señor. Guti Carrera también que va soltero. Oiga, no, mira, yo voy a huir de eso. Yo voy a huir de eso porque, mira, ya en mis redes sociales me empiezan a decir, ah, que este va soltero, que este va... Y yo, no digo, no digo, soy de palo. Pero guapo, ¿no? Sí, lindo, lindo, está lindo. Otro guapetón también, Rodrigo Rome, mucho ejercicio. Yo, yo no sé, mira, voy a ser honesta, no sé qué pasa, en mis redes sociales me están mencionando demasiado con Rodrigo y yo, oigan, que yo no voy a disposición de enamorarme, pero creo que hay una buena oportunidad de empezar la vida fit porque veo que hay muchos muy fitness. Pues que algunos en su tajito de ojo, yo aprovecharé a hacerme fit, a ver si me quieren entrenar. Por supuesto. Oye, ahora vamos con Leslie Gallardo, que la acaban de confirmar justo y que a ella la conocemos de Acapulco Show. Sí, pero creo que igual está como joven, entonces siento que nos podemos llevar bien. O sea, es como más de la edad, o sea, mujer, yo creo que ahí puede haber una buena complicidad. Yo quiero aquí hacer un paréntesis porque al final, digo, yo sé que nunca anduviste con Emilio, pero ahorita ella anda de novia con Emilio. Sí, sí he visto, la verdad se ve que tiene una relación muy bonita, entonces, pues nada. Tú con él nunca fluyó como románticamente, ¿no? ¿Fue nada más amistad? Amistad, amistad, amigos. Bueno, allá van a tener mucho que platicar seguramente. Sí. Ahora vámonos con alguien soltero también, Robi Mora. Ah, sí, lo conozco, él sí lo conozco. Digo, no es como que, o sea, sí, nos hemos encontrado en eventos, de hecho también es amigo de Bebeshita, entonces lo conozco, me cae muy bien. Perfecto. Ahora, alguien que tiene mucho fuerza en redes sociales, que es Cristina Porta, que la acaban de confirmar. Sí, yo empecé a ver los confirmados y yo, ok, vi, también creo que, o sea, se ve bien, se ve buena gente, es que yo ahorita te digo, los veo todos como lindos, como que, yo digo, no, no va a haber problema con nadie y luego a la mera hora quién sabe, ¿verdad? Pero sí, sí vi. A ver, ¿qué pasa? Alana, te deseamos mucha suerte, disfruta mucho este reality, que de eso se trata, es inevitable que haya broncas de repente, pero tú sabes, son de convivencia. Sí, pues sí, que los problemas no sean tan personales, yo estoy lista para todo. Por supuesto, pues muchas gracias y mucho éxito. No, muchas gracias. Mucho gusto.